Hoy se ha presentado a orillas del río Aguastebas una nueva apuesta de ocio que intenta recuperar la muestra hortofrutícola de Mogón con un nuevo enfoque, marcada dentro de un mercadillo medieval con el que darle otro punto de vista junto al Guadalquivir. Una apuesta por ofrecer alicientes en la entrada al Parque Natural. Mogón como puerta natural de entrada al Parque Natural de las Sierras de las Villas, lógicamente no podía quedarse al margen en la preocupación que este equipo de gobierno tiene para promocionar día a día lo que Mogón representa en el contexto de nuestro municipio y también en el contexto de la provincia de Jaén, lógicamente. En ese caso nosotros teníamos un interés muy grande en llevar a cabo una iniciativa de estas características y afortunadamente tenemos la posibilidad de hacerlo en este caso con un mercado medieval que ya es conocido en algunas otras partes de nuestra provincia, en Villacarillo concretamente, y al mismo tiempo complementarlo con esa muestra de los frutos de la tierra que es importante que se sigan dando a conocer. Por lo tanto, en este sentido, nosotros como somos conscientes de que Mogón es un referente muy importante en la provincia de Jaén y muy importante para el municipio de Villacarillo, pues queríamos aprovechar esta oportunidad para seguir ampliando más esa oferta turística que Mogón representa para todos nosotros. Es la primera vez que Mogón acogerá un mercado medieval y no le faltará de nada. Bueno, pues vamos a tener de todo un poquito, un poquito de artesanía, vamos a tener un poquito de alimentación también, vamos a tener nuestras carnes a la brasa, típicas los medievales, ¿no? Y también vamos a tener un poquito de productos de aquí, de la zona y demás. Total, va a consistir en pasar una velada bastante amplia, bastante agradable, un fin de semana para los chicos también va a haber zona infantil y de recreo para ellos, juegos y demás, y vamos a pasarlo bien. La muestra hortofrutícola llegó a tener gran protagonismo en los veranos de la localidad gracias a la implicación vecinal. Ahora de la mano de un mercado medieval se pretende recuperar el culto a la huerta de Mogón. Yo como responsable de los Anejos, como concejal de Anejos, mi meta era también hacer algo así y más el mes que se va a hacer, un mes fenómeno, en julio, a medida de julio, que es una fecha muy importante para Mogón porque quizás es uno de los meses donde más visita turística tenemos aquí en la Ardea y es un reclamo para que la gente venga. Los negocios están un poquito en baja, como se suele decir, pero en fin, vamos a ir entre una fiesta y otra fiestacilla, pues se puede la pedanía mejorar un poquito y levantar el ánimo de estas pequeñas empresas que tenemos aquí en Mogón. Y también aprovechar que nuestra huerta que tenemos aquí en toda la vega esta, pues que tenga un poquito de salida y que tenga un poquito de renombre, es decir, a nivel del mercado que tenemos aquí en los torredos de Mogón. La muestra coincide con la preferia de la pedanía villacarrillense y se va a celebrar en el Paseo de la Alameda los días 13 y 14 de julio.